Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en UTV Noticias. A continuación le presento un avance de la información más importante acontecida hasta el momento. Abogados exigen al alcalde cumpla promesas como la de contar con transporte gratuito. Regidores aseguran que se reducirían su sueldo de acuerdo a lo planteado por Independiente. No solo no limpian pluviales, sino que los llenan de arena, denuncian vecinos de la colonia planetario. Autoridades desconocen a qué cárteles pertenecen los narcotúneles del 2016, admite delegado de la PGR. Analizan 200 expedientes por presuntos delitos de docentes, revela Secretario de Educación. Avistamiento de ballenas, aventura única de Baja California. Le tenemos un reportaje especial. Todo esto y más le estaremos presentando en punto de las 9 de la noche. Le esperamos para entonces.